Bueno, los coraceros de Lavalle saludan a la comunidad de San Martín de los Andes por las fiestas y les desean a todos un feliz año nuevo. Muchas gracias. Bueno, quiero brindar mi más sincero saludo por estas fiestas de fin de año y fiestas de Navidad que se aproximan a toda la comunidad de San Martín de los Andes, muy especialmente a los amigos del regimiento, a la familia militar y a todos aquellos que siempre nos acompañan día a día en esta tarea de servir a la patria en este tan lindo rincón de nuestro país. Bueno, muy buenos días. Yo soy el Teniente Pablo Gabriel Sánchez, director de la Fanferria El Hinojal y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a través de SM Andes Patagonia el acompañamiento durante todo este año 2013 que nos han estado haciendo en todas las actividades en que hemos participado. Así que a nuestros amigos de SM Andes Patagonia agradecerles y aprovechar esta oportunidad para transmitir a través de ellos el saludo a toda la comunidad de San Martín de los Andes en este fin de año 2013 y augurando un muy buen año 2014.